Música Voy a hablar sobre, voy a enfocarme un poquito sobre los bebés y la cuna También quiero hacer mención a las famosas camitas Montessori Porque en este año que las camitas Montessori y el sistema Montessori se ha puesto de moda Tengo muchísimos bebés que ya están durmiendo en camitas Montessori No han cumplido algunos ni dos años de edad y ya están durmiendo en ellos Mamis o bebés que nunca han usado su cuna porque los papás decidieron hacer colecho O bueno, quiero platicarles acerca de esto porque me llama la atención La cuna, la cuna es un medio, un mueble, un lugar que se ha usado por muchísimas, muchísimas generaciones Hola a Mari y a Yari y a Pati que está por aquí, por el Instagram Les digo que las cunas se han usado por muchísimos años Es algo que no ha pasado de moda, es algo que obviamente se ha reformado, ha tenido sus cambios Pero que siempre se ha utilizado por seguridad del bebé Obviamente ha evolucionado, así como todos los muebles de nuestra casa Tiene su historia, ¿no? La famosa cuna Pero es bien importante considerar que una cuna es la pieza de mobiliario que te va a ser más útil cuando tengas a un bebé ¿Por qué? Por seguridad se recomienda obviamente tener una cuna Ahora, como les digo, ha evolucionado tanto que han inventado las cunas colecho Las cunas que se abren, las cunas, tuve unas gemelitas Esto es algo fascinante, ¿no? Unas gemelitas en México, en la Ciudad de México Que tienen una cuna que es del tamaño de una cama matrimonial Es fantástica, porque es como cuna corral, pero los papás caben ahí Es impresionante, ¿no? Pues es una cama con barandal todo alrededor Nunca la había visto, les voy a ser sinceras la primera vez, me impresionó Y bueno, tenemos las cunas colecho, todo, ¿no? Ah, incluso una plática que di a un grupo de mamás aquí Me contaron la cuna mágica, ¿no? La cuna maravillosa Que es la cuna que hace que tu bebé duerma bien Que lo arrulla, cuando despierta le hace movimientos Es como un robot, ¿no? Y te pones al bebé Ah, pero este es un bacinet, ¿no? No es una cuna grande Es un bacinet que dura hasta, pues obviamente, los seis meses O sea que ya este espacio ha evolucionado tanto Y bueno, vuelvo a mencionar, las camitas Montessori No son recomendables para niños menores de tres años Puesto que para los niños que no han aprendido a dormir bien Pues representa algo que no pueden controlar Obviamente si no están durmiendo bien o toda la noche Pues se van a salir de la cama, es lógico El único beneficio es que, bueno, si tu hijo se sale de la cama Pues está a nivel de piso y no le va a pasar nada Pero debemos de considerar otros factores, ¿no? Si eres de las mamis que tiene el cuarto abierto Imagínate que tu bebé se sale y empieza a hacer otras cosas Empieza a agarrar cosas durante la noche O se puede pegar porque no ve nada No sabe a dónde va Es peligroso, ¿no? Ahora, no resuelve problemas La camita Montessori se ven muy bonitas Sí, se ven muy bien Pero los recomiendo más para niños más grandes, ¿no? Eso es algo definitivo No va a ser que tu hijo tenga mejor o peor Desarrollo mental porque duerme en una cuna Montessori Si tu hijo duerme bien en cualquier lado, eso es lo ideal, ¿no? No importa que esté durmiendo en tu cama o duerma en su propia cuna Mientras duerma bien, él va a estar tranquilo y su desarrollo va a ser pleno, ¿no? Eso es más valioso que dormir en una camita muy bonita Montessori Montessori, pero cada dos horas se va a despertar y se va a bajar y va a gritar Y bueno, es algo no recomendable Ahora, vamos a hablar de las cunas, ¿no? ¿Por qué se recomienda una cuna? Porque es un espacio para un bebé Un espacio... Hola Fernanda, ¿cómo estás? Tenemos un espacio que asignamos hacia el bebé Un espacio en el que él va a aprender a identificar Debe de tener colchón firme Eso es súper recomendable, el colchón firme Sábanas totalmente estiradas Y que estén seguras abajo del colchón Katy, saludos También no se recomienda tener cosas peludas como cobijas Hubo una historia esta semana desgraciadamente aquí en Australia Una colonia cerca de mi casa Dos bebés gemelos estaban en su cuna Y uno de ellos amaneció asfixiado totalmente Lo declararon muerto y al otro, al hermanito Estaba paralizado Encontraron a... La mamá encontró al bebé con las cobijas en la cara Entonces es una desgracia Por eso he decidido hablar de esto, ¿no? Porque es horrible, ¿no? Llevaron al bebé y a veces pues... No, es un poco la falta de información que tenemos acerca de cómo... Cómo tener al bebé, ¿no? Hay muchas cobijitas que venden, ¿no? Peludas, calientitas, bonitas Venden edredones para las cunas Pero a veces nos preocupamos más por la estética Que por la seguridad, ¿no? En especial si tienen bebés de menos de seis meses Yo les recomiendo lo mínimo de cobijas Y cualquier cosa de cama, edredones y todo eso Lo mínimo Una sábana calientito Y siempre que esté bien estirada Que el bebé no pueda jalarle Y ponérselo en su cabeza Sí, recuerda que el algodón es súper bueno No, aquí se usa mucho la tela musulmana Que le llaman, es como tipo gaza Que deja que incluso si la tienes encima O el bebé la tiene encima de su cabeza Puede respirar a través de ella, ¿no? Entonces eso es seguro Siempre se recomienda tener al bebé pegado a la parte Les voy a hacer una explicación Supongamos que esta es mi agenda Déjenme la cierro Mi agenda es la cuna, ¿no? Supongamos que tiene barandales Y el bebé Ay, no tengo un bebé Pero bueno, supongamos que el bebé Es esta pluma La cabecita es la parte rosa Y siempre tenemos que tener los pies del bebé Hacia abajo Muchos pensamos que poniéndolo en medio Poniéndolo con la cabecita pegada hacia atrás Es lo ideal, pero no Lo ideal es siempre tener los pies del bebé Hacia abajo Que estén pegados así ¿Por qué? Porque a veces ellos se mueven Se mueven, se mueven Entonces es bueno dejarles un espacio Entre la parte de arriba y su cabeza Para que no... Recuerden que los bebés tienen la cabeza suavecita Entonces es bien necesario tener un espacio Los bebés transpiran mucho calor por la cabeza Por eso es bueno también dejarlos destapados de la cabeza En el hospital cuando nacen Les ponen un gorrito Puesto que acaban de nacer, ¿no? Y les mantienen el gorrito Ya que salen... Y aparte hay aire acondicionado en los hospitales Para mantener un poco la temperatura que tenían adentro de la mamá Una vez que salen, te dicen, ya no le ponga gorro Déjelo al bebé Y ese es uno de los lugares Obviamente estamos hablando de lugares sin temperaturas extremas Cuando vives en lugares super helados, fríos Sí es importante que le cubras la cabeza Obviamente para resguardarlo, ¿no? Pero incluso así, si tú vives en un lugar que hace frío Tienes calefacción No le pongas al bebé nada en la cabeza La cabeza es un lugar donde él puede liberar mucho calor Y entonces es algo que debemos de tener alerta, ¿no? El cuerpo pues a veces suda, a veces exageramos Pero bueno, si tenemos la cabeza Bueno, si los bebés tienen la cabeza destapada Pueden regular todo Me pregunta María ¿Las almohadas cómo deben ser? En realidad las almohadas no son recomendables para los bebés Los bebés no necesitan almohada en ningún momento En especial bebés menos de un año Yo recomiendo no tener almohadas Ahí vamos otra vez a un objetivo de decoración La almohada suavecita para su cabecita No se recomienda ninguna almohada Ahora vamos a hablar de los bebés Que tienen reflujo Y que dicen Tampoco para los bebés que tienen reflujo Se recomienda la almohada Sin embargo venden colchones O hay trucos que puedes hacer para tener el colchón El colchón Inclinado Que le va a ayudar al bebé A no regresar Los líquidos del estómago Gracias Fernanda Dejar espacio suficiente entre la cabeza del bebé Y la cabecera de la cuna Exactamente Eso es algo súper importante Ahora tenemos que Se transpiren por la cabeza Muy bien Sí Gracias Fernanda Bueno Entonces vamos a hablar Las almohaditas No Venden almohadas a veces cuando los bebés están muy inquietos Las mamis no los pueden dejar Están aprendiendo a dormir Los bebés a veces quieren sentir el calor De De Humano El calor de la mami Y los brazos Venden almohadas Que son como dos rollos Dos cilindros Que se pueden poner en el bebé Al lado del bebé Y que lo van a oprimir En la parte del costado Los pueden poner Pero siempre deben de ser De la parte del cuello para abajo O sea que simplemente mantienen al bebé derechito Viendo hacia arriba Sin ningún otro movimiento Más tarde puedo tomar unas fotos Yo tengo esas almohaditas Que son una bendición Porque permiten que el bebé Se sienta calientito Lo mantenga estable Siempre viendo hacia arriba Lo más recomendable Muchos posts En los grupos de mamis Acerca de los bebés que duermen boca abajo Aquí, aquí entramos a algo Que es, es algo bien delicado En cuestión de, de consultoras de sueño Porque sí, sí efectivamente Hay muchos, muchos, muchos bebés Que duermen súper bien boca abajo Hay veces que los bebés No pueden dormir No pueden dormir Y esto, ¿por qué? Porque se presentan muchos cambios En el estómago En los gases Y cuando el estómago se comprime Descansan mejor Y obviamente la posición hacia abajo Pues hace esa, esa acción ¿No? De comprimir el estómago Mantener el, el crecimiento y todo estable No es recomendable, mami Aunque los bebés duermen bien así Han hecho estudios en muchos bebés Han encontrado muchísimos bebés Asfixiados por la posición Lo más recomendable es que siempre estén boca arriba Físicamente es lo mejor para ellos Lo más seguro para ti Para no, no estarte preocupando Hay veces que las mamis Es que no sé qué hacer La única forma en que mi bebé duerme bien Es boca abajo ¿Qué hago? Ok Si estás sentada Si estás cansada Tu bebé no ha dormido Y tú sabes que esa posición Le gusta a tu bebé Siéntate junto a él No te quedes dormida Déjalo que descanse Quizá puedes leer un libro Quizá puedes ver la televisión Pero tienes que estar en supervisión constante El 100% de que estás cuidando al bebé Ok Es la única manera en que yo les puedo decir Si es la única forma que tú crees que tu bebé duerma Pues así Pero mamis hay que empezar a hacer Puedes introducir buenos hábitos Puedes empezar Puedes acercarte a mí Para saber lo de la posición Hay que poder hacer Que nuestros bebés duerman boca arriba Porque es la forma ideal Ahora Volvemos a las cosas de las almohadas ¿Por qué venden muchas almohadas para bebés? Pues simplemente por marketing ¿No? Por cuestiones de mercadeo Cuestiones de Pues de Que le gusta a la gente ¿No? Tener muchas almohaditas No se recomienda tener absolutamente nada en la cuna Más que al bebé Porque los bebés están activos Dependiendo de la edad Obviamente hay bebés que lo jalan Hay bebés que tienes algo muy peludo Algo muy grande Pueden caer en el bebé Y el bebé Como obviamente apenas está aprendiendo A mover sus manitas Y a Todo esto No es fácil que Que se lo quite Cuando ya estamos hablando de un bebé De que ya se da vueltas Que ya se estira Que ya se para Estamos hablando de otra De otra De otro nivel ¿No? Porque el bebé ya tiene la fuerza suficiente Para quitarse las cosas que le molestan Ya tiene fuerza en el cuello Ya se puede mover Ya se puede voltear Es ahí cuando entra otro estilo ¿Qué se recomienda más en la cuna? Ah, ok Esto es algo súper importante Las cunas Aquí en Australia Las cunas que venden Ya están simple Certificadas Por el gobierno Ninguna tienda que venda cunas Puede vender cunas Que no tengan certificados de aprobación Aquí tienen un reglamento De que cada barrote Tiene que tener Menos de 125 centímetros Perdón, milímetros 125 milímetros Entre barrote y barrote Esto que quiere decir Que una cabeza de bebé no entra Ah Tienen que ser A barrotes planos Obviamente Por lo general Ya no son Tubos Como antes Hay muchas Muchas cunas antiguas Las he visto Y aquí hay Todavía Porque son las que han quedado De otros años Pero ya no dejan Casi que sean Barrotes En donde los bebés Pudieran hacer esto Incluso mi mamá Platica una historia De que ella Alguna vez encontró Me encontró a mí Y encontró a mi hermano Porque somos la misma cuna Con la cabeza atorada Eso se quiere evitar Porque es peligroso Ah Así que tengan cuidado Con eso ¿No? Cuando escojan No Les soy sincera No sé Por ejemplo En México Donde está la mayor parte De nuestras mamis Pero Chequen ¿No? Chequen su cuna Ahora Los protectores De la cuna Los protectores Los famosos Bumpers Aquí les dicen O los colchoncitos Que se ponen alrededor Hermosos Que se ven divinos Tampoco son recomendables Mamis Porque Se han creado Asfixias Bueno Han sucedido Asfixias Con bebés Que se atoran Entre ellos Tienen algún Pues obviamente Tiene que tener Cómo amarrarse Y algunos hilitos Los bebés A veces se los comen Son demasiado largos Se atragantan No son recomendables Ah Yo les voy a ser sincera Yo utilicé uno Porque ayudan A mantener la cuna caliente Cuando hace muchísimo frío Otra vez Tienes que conocer A tu bebé Obviamente Si tu bebé Ha estado En En Urgencias Cuando nació O está Está delicado De salud Es recomendable Seguir todo Al cien por ciento De El dormir seguro No No usa ninguno De estos No queremos Agregar factores De riesgo A un bebé Que está Está frágil ¿No? Entonces Si tienes un bebé De cabeza grande Un bebé Que ya está fuerte Un bebé grande Incluso Yo tuve un bebé De cinco kilos Un bebé Caesón Pues obviamente Tú te das cuenta También hay que seguir Un poco el instinto Que esto Pues ese Bumper O esa cosa Que protege La La cuna No le va a afectar ¿No? Pero hay bebés Muy frágiles En especial Las mamis Que tienen bebés Prematuros O bebés Gemelos Nacen más chiquitos De lo normal No se recomienda Y mejor mamis No lo pongan Obviamente Ya cuando crece el bebé Otra historia También Comienza Estas No los venden Para bacinet Los venden Meramente para cunas Mucha gente Tiene al bebé En un bacinet Y después en la cuna Ahora ¿Cuándo es bueno Hacer la transición Del bacinet A la cuna? Porque Este es otro ¿No? Factor De que las mamis Siempre queremos Nuestro bebé chiquito Junto a nosotros En la canastita ¿No? O el bacinet No hay edad Específica Sin embargo Yo les voy a decir Los bacinetes Están diseñados Como para bebés Hasta de tres meses Algunos Algunos bebés Son más largos Más grandes Y Esto puede hacer Que tu bebé Empiece a dormir mal Si está en un lugar Restringido El bebé No va a dormir Cómodamente Les voy a decir ¿Por qué? Simplemente porque Mueven Mueven sus Estás limitado ¿No? Es lo mismo Para un bebé Así que alrededor De los tres meses Es ya necesario Ponerlo en su propia cuna Un bebé Empieza a dormir Mucho mejor En una cuna grande Y a lo mejor Pues no queremos Llevarlo a su cuarto Porque la cuna No cabe en nuestro cuarto Pero bueno Hay que evaluar Qué es lo que queremos ¿No? Que el bebé duerma bien Duerma más cómodo O queremos tenerlo Junto a nosotros ¿No? A veces somos un poco Egoístas en ese sentido Y ahí viene lo mismo ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué a veces No damos la oportunidad De nuestros A nuestros bebés De conocer su propia cuna? ¿No? Es bien importante Que un bebé Reconozca el espacio En el que duerme Reconozca su cuna Me dicen muchas mamis Mi bebé odia su cuna No la quiere ni ver Nunca lo he podido Dejar en su cuna ¿Pero por qué mami? Porque tal vez Tú nunca le has dado Esa oportunidad Nunca le has enseñado A querer ese espacio Tan rico ¿No? Tan preciado Que es el lugar En donde voy a descansar Hacerlo agregado Les voy a platicar Esta es una anécdota También Mi amiga Una amiga muy querida En la ciudad de México Tuvo una bebé Y me dijo Ay, mándame una foto Ya me mandó una foto De la bebé En la cuna Uf, mami Me da casi un infarto Cuando me manda la foto La verdad Ni siquiera me preocupé Por ver a la bebé Me manda la foto De la cuna Y tenía todas las cobijas Dobladas En la parte de arriba Del bebé Volvemos aquí Imagínense que era Esta la cosa Y tenía todo aquí Le digo Dios mío Eso fue lo único Que me enfocó La atención Le digo ¿Por qué es eso? Le digo ¿Por qué tienes todas las cobijas Dobladas? Es que no tengo cajonera Todavía no llegué Le dije No Mujer Esto no se hace La cuna Es simplemente El lugar para dormir Al bebé No le pongas nada Alrededor Se le hacía muy fácil Pues el bebé Solo ocupaba Un pedacito De la cuna Pues mientras Mientras tengo Todo ese espacio Pues lo voy a usar Como armario No No se dale Hay que tener El espacio Limpio Respetar Ese espacio No usarlo Como almacén Es súper Súper seguro Boca abajo Ya es seguro Después del año Ah, que Monse Ahorita te contesto Bueno Entonces Respetar ese espacio Monse Zabaleta Monse Hemos Hemos trabajado Con Lorenzo Él ya duerme bien Me pregunta Que si Dormir boca abajo Ya es seguro Después de un año Para un bebé Que ya Se empieza a voltear Boca abajo Se regresa Que ya gatea Que ya se para Él ya puede dormir Y encontrar Su propia posición Por sí mismo ¿Por qué? Porque él está tomando La decisión Se está acomodando Por sí mismo Y ya tiene la fuerza Suficiente en la cabeza Para voltearse Y buscar Su buena respiración Obviamente siempre Siempre tenemos Que checar A los bebés Pero ya Un bebé Después de los seis meses O después de que Ya empieza a gatear Ya él puede dormir En la posición Que quiera Y te voy a decir Amonse Hay muchas Muchas mamis Que me preguntan ¿Qué hago? Cada vez que voy a ver Al bebé Lo encuentro Boca abajo Ahí llega un momento En que Si tu bebé Apenas tiene seis meses Y te está sucediendo Esto de tenerlo De tenerlo boca abajo Y bueno Llega ella Lo quiere poner Lo quiere acomodar Lo quiero tener Boca arriba Perdón Y cada vez que regreso Esta boca abajo Te voy a decir Eso se vuelve Una desesperación Bueno porque Las mamis se asustan Pero yo te voy a decir Tu bebé ya está Empezando a tener Fuerzas suficientes Su desarrollo motor Es bueno Porque él ya lo está haciendo Ahora No ha aprendido A regresarse Hay que checar Al bebé constantemente En esa etapa Y ayudarlo a voltear Muchos bebés Empiezan a despertar Precisamente por eso Porque se voltean Se desesperan No saben que hacer Y despiertan Y es cuando la mami Tiene que ir Ayudarlo Voltearlo Y eso es lo único Que debes de hacer mami Cuando estás en esa etapa No es precisamente A los seis meses Cambia con cada bebé Pero es una etapa Como de angustia Muchas mamás son relajadas Muchas son angustiadas En ese momento Mi bebé lo encontré boca abajo Y después de que oyeron Una plática Que no es bueno Llega un momento En que ya Lo que hagas Tu bebé va a buscar Su posición Su forma Y así lo debes de respetar Mientras sepas Que todavía no está fuerte Suficientemente fuerte Puedes ayudarlo Regresarlo Y siempre asegúrate Que está de esa forma Ahora Envolverlos Los bebés Se recomienda Envolverlos Como taco Hasta Los seis meses También es bueno Les voy a decir Que a veces Todo el mundo Todo el mundo Que envuelve a bebés Empieza a decir Oh es que mi bebé Es el escapista Es Houdini Sí Todos los bebés En algún momento Empiezan a Tratar de librarse Obviamente Pero es un Súper buen signo Mami De que tu bebé Está teniendo fuerza Que está teniendo Un buen desarrollo Pero además ¿Por qué se recomienda Envolverlos? Porque obviamente El bebé está acostumbrado A estar dentro De tu estómago Cuando sale Y no hay movimiento Duerme mejor Porque obviamente Tenemos muchos reflejos Como seres humanos Que suceden Cuando dormimos En especial Con los bebés No sé si lo han observado Por lo general Dormen con las manitas arriba Y hacen esto No brincan Y cuando brincan Ese brinco Los despierta Entonces Están amarraditos Con las manitas abajo Duermen más tranquilos Igual con los pies Sucede Y obviamente No sé si se acuerdan Y alguna mami Que esté en línea Que me pueda decir Acerca de las fajas No sé si se acuerdan De esas fajitas O que a veces Todavía sigue vendiendo En los mercados A mí Mi mamá Me mandó Fajas Que no supe Ni cómo usar Después Les corté el hilo No sé qué hice No las usé Porque no tenía idea De cómo usarlas Los famosos fajeritos Si alguna mami Que está en línea Los ha usado Nos puede decir Cómo les sirvieron Perfecto Pero bueno Estos fajeritos Tienen su razón de ser Obviamente Al fajar Decían Algunas mamis Originalmente Es para Para que el ombligo No sea saldón Pero en realidad Lo que hace Este fajero Es comprimir El estómago Y evita Que los gases Molesten Tanto tiempo Cuando el bebé duerme Un bebé que es fajado Va a dormir mejor No se usa Ya no es moda Pero Pues por algo Por algo estuvieron En algún momento Su razón de ser Obviamente La información Se pierde Ahí no hay educación No hay un seguimiento Desgraciadamente Pero el fajero En esencia De eso No era tanto Para proteger El ombligo El ombligo Es algo que Que se va a formar Obviamente Si hay que A veces Los bebés Desarrollen una hernia Cuando tienen El ombligo Saltón Pero esa hernia Se va a quitar Y el fajero Pues si ayuda Obviamente Comprimiendo Pero ayuda mucho A esos sonidos ¿Se acuerdan Esos sonidos Del bebé? Yo le decía Sonidos Tipo Hulk Que es cuando El bebé Está creciendo Y se está estirando O los gases Muy importante Es que si El bebé Es amamantado La mamá Tiene que Saber su alimentación Para ver Cómo está reaccionando Al bebé En ese sentido Porque Es Es algo chistoso Yo le digo Imagínate Lo que tú estás comiendo Le estás dando Prácticamente Un licuado A tu bebé Si comiste tacos Con cebolla Pues le estás dando Un licuado De tacos Con cebolla Al bebé Convertido En leche Y el bebé Va a tomar la cebolla Imagínense La primera vez Que él lo toma Pues obviamente El estómago Entonces Los fajeros Tenían su razón De ser para dormir Buenos Ahora no se usan Pero ojalá Que se volvieran A usar Muy buenos En Asia En Asia Los venden Son como un resorte Y es un resortito Que se pone Y a veces Las mamás Lo utilizan Para meterle Las manitas También Entonces Envolverlos En taco En la cuna Es súper servicial Ahora ¿Cuándo dejamos La cuna Mamis? ¿Cuándo dejamos La cuna? Pues hasta que La recomendación Es hasta que El bebé Ya no quepa ¿No? Pero bueno Eso puede pasar Hasta los cinco O seis años Y yo creo Que a veces Los bebés Ya tienen O nuestros hijos Ya pueden dormir Ya pueden dormir En una cama Cuando estén Más grandes Les voy a decir Que los niños Que se enamoran De su cuna De su espacio Lo disfrutan Se sienten protegidos Sienten que es el espacio En el que pueden ir A descansar En el espacio Que cuando están tristes Se pueden resigiar Mamis Hay que enseñarle A los bebés Hay que enseñarles A los bebés A querer su espacio A querer su cuarto Su habitación Es súper Súper importante Monse Me tiene una pregunta Dice ¿Objetos de seguridad Como un peluche pequeño Es seguro O dos? De repente El solito Los avienta Pero a veces Los abraza O solo se queda En las esquinas Objetos de confort Le llamamos O de seguridad Son buenos Para los niños Que obviamente Son Un poco más grandes A veces Hay bebés Que se encariñan Con un peluchito O con algo Que les gusta chupar Está bien Pero tiene que ser No se recomienda Nada peludo Así cuando decimos Peluche Depende que peluche Porque si es de toallita Mucho mejor Y ahora hay muchas Restricciones Entonces casi Los de bebés Son seguros Está bien Cuando tienes ya Un niño de más de un año Está súper Es bueno Porque El muñequito Le va a ayudar A abrazar Le va a ayudar A comportarse Es como un compañero Entonces está bien Hay que tener más cuidado Con los bebés pequeños Obviamente Qué tipo de peluche Yo siempre digo Que el peluche No sea más grande Que el bebé O que la cabeza Del bebé Si es un peluche O sea El bebé es chico Pues obviamente Hay que ver El tipo de peluche Hay mamás Que tienen un osito Que les regalar Eso no En realidad No le ayuda al bebé Nada Al contrario Lo puede poner en riesgo Si se despelusa O algo así El bebé puede atragantarse Con eso O le puede Atapar las vías respiratorias Mejor no Mejor no hay que buscarle Ok Pero si está bien Ya cuando están más grandecitos Y toman su decisión Yo quiero este muñeco Lo quiero abrazar Está bien Está bien Mientras estén tranquilos Contentos a la hora de dormir Eso es perfecto Ok mamis Bueno No sé si alguna de ustedes Tenga otra duda Con respecto a A la cuna El espacio Donde duermen los bebés Y bueno Pues esto es lo que tengo Para ustedes Les vuelvo a recordar Acerca de la expo Del family fest Perdón El sábado 30 de noviembre Y domingo 1 de diciembre En plazo universidad Ok Las esperamos ahí A todas Y espero que se diviertan Muchas gracias por su participación Por sus preguntas Sus comentarios Sus reafirmaciones Y si tienen alguna pregunta más Nunca duden en preguntarme Ok Les mando un abrazo Y que tengan un bonito fin de semana Adiós A todas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!